Buenos días a todos. Hoy es sábado 9 de abril de 2022. Soy el padre John de Arza del Monasterio del Verón Carnado en San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo? ¿Y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando la quinta semana de cuaresma, denominada Semana de Pasión. Antes de la última reforma litúrgica, dentro del tiempo de cuaresma, existía un subtiempo de pasión que comprendía la quinta y la sexta semanas de cuaresma, o sea, esta y la que sigue, la Semana Santa. Se cubrían, y todavía se hace, se cubren las imágenes y los crucifijos para que nos dé hambre. Hambre de Dios, como un ayuno visual que aumenta nuestros deseos de ver lo sagrado y para que meditando y contemplando la pasión quede impresa en nuestros corazones más que en las frías imágenes de piedra, aunque a veces nuestros corazones son más duros que las piedras. Más aún, éstas nos aventajan, como escribía hermosamente Quevedo en un soneto que describía cómo a la muerte del Señor se habían hendido las piedras en señal de lamento. De piedra es, hombre duro, de diamante, tu corazón, pues muerte tan severa, no anega con tus ojos tu semblante. Mas no es de piedra, no, que si lo fuera de lástima de ver a Dios amante, entre las otras piedras se rompiera. Es tan grande la pasión del Señor y pasa tan presto la Santa Semana que la Iglesia nos preparó mediante esta semana de pasión que hoy llega a su fin para entrar con toda el alma en la semana que se abre, la semana mayor de nuestra liturgia, la semana más grande, la Semana Santa, para que nuestro corazón se rompa entre las otras piedras. Y de piedras hablando, queridos hermanos, Dios puede hacer hablar a las piedras. Dios hizo hablar a la burra de Balaam y en el Evangelio de hoy vemos cómo hizo hablar al burro de Caifás. Me refiero no a un animal, sino a Caifás. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo habló por boca de Caifás o que éste profetizó que es lo mismo. Lo hizo sin saberlo, porque el que profetiza no siempre es consciente ni tiene por qué comprender el alcance de lo que profetiza. Pero lo hizo como máxima autoridad religiosa de Israel, de modo solemne. Ustedes no comprenden nada y él tampoco comprendía. ¿No les parece que es preferible que un hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Y San Juan, por inspiración divina, va a aclarar este misterio y va a ir más allá, explicando que eso era una profecía y cuál era el sentido de la misma. No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así lo va a declarar Jesús a sus apóstoles. Para eso he venido al mundo, para dar la vida en rescate por una multitud. Este es el motivo, el fin de la pasión y muerte de Cristo. El fin de toda su vida. Así como por el pecado de un solo hombre, Adán, todos pecamos. Así también por la obediencia de un solo hombre, Jesús, el nuevo Adán. Todos somos reconciliados con Dios y saldamos la deuda contraída por el pecado del primer hombre. Como dice San Pablo, del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Bien declarado Caifás. Pero muy mala la excusa. No porque si no lo matan vendrán los romanos y lo destruirán todo. No, porque los romanos vendrán igual y del templo no quedará piedra sobre piedra. Porque eso lo profetizó el mismo Cristo y se cumplió en el año 70. Más aún, ante Cristo, tras tres duros siglos de persecución, doblará las rodillas el mismo imperio romano. Son excusas, excusas para matar a Jesús porque el justo molesta. Dice el Evangelio que a partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Hacía tiempo que querían prenderlo y muchas veces intentaron matarlo. Pero a partir de ese día resolvieron que debían matarlo, que era un deber nacional y religioso. Debían matarlo para salvar a la patria y sus instituciones religiosas. Lo condenaron de antemano, no porque hubiera cometido algún crimen, sino por algo exterior, por miedo a los romanos. Pero en realidad todo eso no era más que un pretexto, un engaño. Es como si dijera Caifás, si los romanos lo ven seguido de la muchedumbre, sospecharán que queremos erigirnos en poder independiente y destruirán la ciudad. Pero, comenta el Crisóstomo, todo lo que decían era pura ficción. Porque, ¿cuáles eran los motivos para sospechar esto? ¿Iba él acaso rodeado de gente armada y seguido de escuadrones? ¿Acaso no buscaba los desiertos? Pero para que no se pensara que esto lo decían con el intento de preparar su muerte, dicen que toda la ciudad está en peligro. Querían deshacerse de Jesús para no perder ellos el poder que tenían. Porque todos creerían en Jesús por los signos que realizaba. Acababa de resucitar a Lázaro. Es decir, por envidia querían matarlo. Pero, al Espíritu Santo nada se le escapa. Dios hace su obra con los instrumentos humanos más deficientes. Aunque estos tengan otras intenciones, incluso perversas, como en el caso de Caifás, El Señor mueve los piolines de la historia y va realizando su plan para la salvación de sus elegidos y todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Es cierto que Jesús debía morir, pero porque así lo había determinado la voluntad del Padre, como lo explica San Juan, para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos, para ser un gran pueblo de toda raza, lengua y nación, un reino de sacerdotes. Así también todas nuestras cruces de cada día, nuestras enfermedades, las contradicciones y pruebas, aún las espirituales, las tentaciones, las persecuciones y martirios, todo está en el plan de salvación, aunque no lo comprendamos ahora, pero están los designios de Aquel que saca bienes de los males, de Aquel que tanto nos amó, que envió a su Hijo único para rescatarnos con su sangre. Nosotros sabemos que Jesús es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, que se ofreció a la muerte para reunir a todas las ovejas que estábamos dispersas, su pequeño rebaño. Ciertamente necesaria fue la muerte de Cristo que nos trajo la vida. Preparémonos a revivirla en esta Semana Santa y démosle gracias porque Él se ofreció voluntariamente y se entregó cuando llegó su hora por amor al Padre y por amor a nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Bendito sea y bendita la Madre que dio su sí para darnos tan noble y tan gran Redentor. Sin saber lo que decía y con malvada intención por salvar a la nación espetó una profecía el Pontífice Adulón. Como Jonás fue arrojado por calmar la tempestad más aún a la Deidad y el mar lo hubiera tragado cesando la adversidad es necesario que muera quien a muertos resucita no sea que le dé cita al enemigo de afuera el que a rebelión incita. Mientras Dios hace su obra con defectuoso instrumento sea Caifás o un jumento al Espíritu le sobra para revelar su intento. Así es como convenía que uno muriera por todos de todas razas y modos de la humana compañía del orbe con sus recodos. A Jesús el Redentor que por reunir las ovejas sin dilaciones ni quejas dio su vida con amor se eleve gloria y honor. Amén. Amén.